Hola a todos amigos de AsiaPopTV, han pasado 6 meses desde el último trabajo de Attids, pero ha llegado el momento de prepararse para su regreso a los escenarios, que llega tras su participación en Kingdom. El comeback de Attids sigue su saga anterior, ya que será con Zero Fever Part 3, el tema principal es Déjà Vu, siendo luego el tema secundario Eternal Sunshine. En el mes de marzo llegaba Zero Fever Part 2 de Attids, un trabajo que presentaba con I'm the One con Tiro Track. Este trabajo no solo supeña el predio del grupo de Kiku Entertainment, antes de su participación en el Survival Shot de Mnet, donde ocuparon el segundo puesto en la final de Kingdom. También llegaba con el hiatus de Minji, que ha llegado a su fin hace tan solo unas semanas. Ahora es el momento de prepararse para el regreso a los escenarios del grupo en Corea. En Japón, los chicos no han parado, y es que hace unos pocos días llegaba Dreamers de Attids en el país Nippon, un single que suponía el tema principal para Digimon Adventure. Y con los 80 grandes activos y tras sorprendernos con Be My Lover, la unión de Attids y Kim Jong-Kook es el momento de que nos deslumbren con su regreso. El comeback de Attids es con la tercera parte de la serie Zero Fever, que recibe el nombre Zero Fever Part 3. A pesar de que conocíamos por adelantos el tema de Déjà Vu, es un tema que nos ha sorprendido emocionado y activado por su increíble potencia. Los chicos de Attids no paran de crecer profesionalmente y se están superando en todos los sentidos, y eso lo podemos ver reflejado en este increíble regreso. Estética cuidada, historia y una coreografía de infarto. Los chicos de Attids vuelven por todo lo alto para hacernos vivir todo un Déjà Vu. Por otro lado, tenemos el regreso de Mamamoo, que ha presentado a los fans el video musical de Mamamamash, el single de presentación de su nuevo mini álbum I Say Mamamoo The Best. La letra de la canción habla de estar enamorado y que esto dure para siempre. Sin duda, era un comeback de los más esperados por todos los fans. La televisión surcoreana sigue sorprendiéndonos con sus historias y esta vez preparan el estreno de Reflection of You. Go Hyun Yoon, Shin Hyun Bin, son grandes actrices que hemos podido ver en doramas como The Queen's Classroom y Golpe de Suerte. Respectivamente, ambas tienen carreras geniales y una gran experiencia, además de talentos frente a la cámara, que cautivan al público con sus actuaciones tan buenas. Esta vez ambas actrices protagonizarán un nuevo dorama llamado Reflection of You, en el cual la trama girará en torno a todo lo que ocurrió después de que estas dos mujeres, que se conocen, una historia sobre una aventura. Amorosa, traición, corrupción y venganza. Además de conocer el pasado de ambas protagonistas. ¿Qué pasará entre ambos personajes? El pasado podría seguir persiguiendo a una de ellas y la llevará a convertir todo en un infierno para su presente. El estreno se presenta el programa para el próximo 13 de octubre a 10 pm y media hora de Corea del Sur, con esta nueva historia que seguramente nos atrapará, que ya tiene algunos posters oficiales y teasers también para ir conociendo un poco más de sus personajes. Eso ha sido todo por hoy amigos, no se perdon la próxima semana hacia POPTV. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!